El equipo de la смотрera El equipo de la entrevista 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 Los increíbles Los increíbles Analicen Todos son los dos Dos grupos de tres Uno que este solo que haga el más livianito vayan por ellos hasta llevarlos al lado de primeros auxilios vamos a entrar a este lado para determinar cuantos vas a ganar lo que luego va a hacer con las manos de las manitas calientes otra vez 1,2,3 ok ahora es importante que nosotros intentamos que el paciente el paciente lo que va a hacer es sentarse aquí ¿vale? te vas a sentir un muelleo pégate más al paciente pégate más exactamente lo que va a pasar ¿vale? mirad nada más no te sientas no te sientes de la luz para pasar ahora otra vez vamos a tomar el secuario vamos a tomar el secuario cuidado ya lo siento muy ayudado ok ahí suba la cabeza suba la cabeza abres más abres más y te pegas más salgo para pasar pasar ahora ahora ok jóvenes ahora viste muy bien que pasa con todos los demás que estamos viendo jóvenes podemos estar todos ya estamos en el secuario ok nos caemos vale no 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 sale bien que hicieron ya no ya no ya va menos voces menos voces listo yo doy la orden aquí la aquí la la es un tipo para pasar pasar ahora cobre hacer una estructura para atrás no nada algo algo de tabulada Ahora sí, ahora sí 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 Pasar, pasar Ahora Pasar Ahora Pasar Mira, mira, mira Que bárbaro Pasar Ahora No, 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 no No, 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 no Lleva un 666 Si no nos sirve ¿Vale? Vaya dando de vuelta ahí Pues báctense a sus compañeros Eso Para que más manos carguen ¿Está bien? Bien agastado No, 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 no Eso se va a pasar, pasar Ahora Eso se va a pasar Ahora Hasta que yo lo diga Yo lo diga ¿Por qué? Porque el que El que tenga la voz y mano El que tenga la voz y mano El que tenga la voz y mano Tiene que estar firme Están viendo Queda haciendo Se va a pasar Ahora Pasar Ahora 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 Espérate, no te vayas No te vayas No te vayas Tú eres el centro No te vayas Ok, todo lo que lo pasas No, todo el movimiento No, todo el movimiento No te vayas Ahora Pasar Ahora Pasar Pasar Ahora Pasar Cuidado con esta cadera Pasar Pasar Ahora Pasar 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 Hasta Chao